...claramente, eh... ...que es lo que falta... ...epa, epa, 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 epa... ...cuidado, cuidado, hay una amarilla por ahí... ...se hacen de palabras, golpes, caloneos... ...eso lo tiene que cuidar mucho el árbitro... ...y también los jugadores y entrenadores de ambos equipos... ...Juez Winnernández, compañeros, el primero que empuja al jugador de Boca Juniors... ...y es cuando se desata esta galería en la cancha... ...entregando la pelota para Gago, Fernando... ...entro al área, solo el remate... ...un gol... ...de Boca, Fernando Kuki... ...anota para Boca Juniors... ...hace un año cuando le dijo al presidente... ...esta es la apuesta, efectividad... ...el hombre que viene de gimnasia Grima de la Plata otra vez convirtiendo un gol... ...Bow, que está como el rey Midas, Emilio, todo lo que toca lo convierte en oro... ...viene marcando partido tras partido, tiene mucha suerte... ...el delantero tiene que tener suerte... ...gana Boca 1 a 0, lo hizo Walter Bow... ...filtrado para la banda izquierda, parece buena oportunidad para Chivas... ...el de Morelia Michoacano, Osvaldo Adanis... ...aquí viene, le pegó, golazo... ...que duro le pegó, con potencia Osvaldo Adanis... ...carrera corta, se acomodó, llegó, le pegó... ...gol de Boca, al centro del arco, Cristian Pavón le rompió el arco... ...Ángel Saldívar, viendo detenidamente la pelota... ...aquí viene el chelo, le pegó, adentro... ...gol de Chivas... ...carrera casi en el límite del área mayor... ...a Vergini, recto la pelota, va Santiago... ...la pelota dio en el travesaño... ...penaltis, ya está Axel Werner esperando el disparo... ...arranca Orbelín, toma mucha distancia... ...le pegó, adentro... ...3 a 1... ...mayor, ahí va Pablo Pérez... ...pie derecho, llegó, le pegó... ...gol de Boca... ...ganando las Chivas 3 a 2 al Boca Juniors... ...aquí arranca Rodolfo Pizarro... ...viene Pizarro, le pegó, adentro... ...fuero del área, se mueve el arquero en la línea... ...ahí va Pablo... ...llega, le pega... ...gol de Boca... ...ahora 4 a 3... ...aquí viene Carlos Fierro... ...arrancó, le pegó... ...gol... 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 Gracias.